Señoras y señores, la selección peruana rumbo a Brasil 2014, inició su preparación, cuídese Argentina, cuídese Chile. Ay Dios mío, no han podido conseguir otro rival peor, ataca Perú, por la punta derecha, viene el centro, el loco varga, el remate, arriba, está jugando frontón. Es la selección peruana rumbo a Brasil, ahí ataca Canadá, el arquero Superman. Ahí está, solo hizo vista Superman, sigue el ataque peruano, ahí está la foquita, se corre, se corre de Melisa Club, viene el centro, hay un remate. El loco Vargas inoperante, ahí está, se viene Canadá por intermedio de un jugador que no conozco, nuevamente el arquero peruano. Ahí nuevamente el ataque a la foquita, la foquita se lleva uno a dos, se saca de encima a Melisa, va a rematar, la pelota fuera. Y le sale alto el divorcio, ahí está Canadá nuevamente, cuando me voy a aprender un nombre de los canadientes. Ahora sí va a cambiar el partido porque entra un galancista, Trago Dara, sale el loco, viene el centro, ahí está, hay una pifia, ahí está Manco, la foquita, la foquita para Manco. Centro, centro, el ataca, gol. Gol de Fernández con pase de Tócame que soy realidad, Manco a tres dedos. Sociedad aliancista en el gol, ¿qué sería de la selección sin alianza? Ahí está, Trago Dara para la foca, la foca la vuelve a tapar el gol. Señoras y señores, estamos acariciando el Mundial, esta es la selección que queríamos ver, Pizarro ya no vengas. Siempre es bueno comenzar ganando ante un rival poderoso como Canadá. Así es, yo creo que después de esta humillación Canadá no vuelve a jugar al fútbol. ¡Galóper!